¿Qué amargo? ¿Qué amargo? Yo hice tanto en esta vida maldita, Judito, pero en dos casamientos. Yo no fui a ningún hijo. ¿Qué sabe que no fue por culpa del señor? Maldita, chamba. Maldita, ignorante a mí. Yo no sabía que no podía hacer fuerza. Fui cargar saco de café. Ecco, porque en esta vida, Judito, yo soy trabajé. 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 Yo no soy cansado, ¿sabes, Judito? Cansado. 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 Yo voy a buscar un cobertor para usted. Seu Jeremias Berdinasi. O que venha a ser felicidade. Toda explicação perde o valor. Cansado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!